ahora. Buenos días estudiantes, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo a nuestra clase virtual de problemas del mundo. Éxitos, estudiantes, que nos vaya muy bien en estos minutos de nuestros aprendizajes, ¿no? A ver, vamos a recordar, me van a ayudar ustedes a recordar que vimos la clase anterior, ¿sí? Hay voluntarios, por favor, que me recuerden, me hagan un resumen, ya debe estar hecho su organizador, su cuadro sinóptico, su mapa mental, ya debe tener la información en su cuaderno de lo que nosotros ya hemos visto toda esta semana, hemos revisado, analizado, conversado, ¿sí? Un voluntario me puede ayudar para continuar porque hoy terminamos el tema, ¿no? El tema que estábamos tratando, que es el estado de bienestar, ¿sí? Hoy terminamos, hoy es el último día y toda la semana hemos venido tratando los subtemas correspondientes y hoy terminamos. Ayúdenme por favor brevemente con un resumen, ¿me ayudan por favor estudiantes o tengo que nombrarles? Ya, muchas gracias, ayúdenme ya. Vivo las funciones de comunicación. ¿No estoy en problemas del mundo? Problemas del mundo. Ah, sí, perdón. Sí, sí, perdón. Ya, ayúdame por favor. Estamos en problemas del mundo. Sí, esto sí nos ha de pasar algunas veces, el equivocarnos, ¿ya? Porque reciben conmigo tres materias y hasta en algún momento a mí también me puede suceder, ¿sí? Entonces, ayúdenme por favor. Pero la información está en sus cuadernos toda la semana y hemos venido trabajando sobre esto. Ayúdenme voluntarios, ¿no? Bueno, entonces sí tengo que nombrar por qué. Estudiantes, el tiempo es muy importante en Zoom. Necesito, por favor, siempre. Usted, por favor, debe estar muy pendiente de lo que es sus organizadores al día, sus tareas, sus talleres, todo al día, ¿sí? Tener todo su material listo para poder trabajar. Ayúdame por favor, estudiante. Walter, Walter Marsilio. Walter. Ya, Alicia. En resumen, estudiante. Sí, sí, muy bien. En resumen, estudiante, rapidito, ayúdame. nos dio la definición del estado de bienestar le explico que es la definición todo en resumen rapidito, a ver vamos por orden los temas que hemos, los subtemas que hemos analizado Walter primero, rapidito el estado de bienestar, las características en los ámbitos en que se relaciona el estado de bienestar y eso les y las características del estado de bienestar ya, ayúdame ¿qué es el estado de bienestar para ti Walter? son es la parte del estado que ayuda en los ámbitos de la educación, salud y en el empleo ese es el concepto que tú redactaste Walter con toda la información que hemos conversado sí Luis Walter yo también tenemos más aspectos necesito que por favor le amplíes ese concepto un poquito más porque hemos dado ideas a tus compañeros proyectado días positivas he conversado con ustedes entonces por favor ayúdame gracias por tu participación Walter ayúdame por favor estudiante a ver la niña Noemi Suárez Suárez Noemi ayúdame ¿cuál es tu concepto que redactaste sobre el estado de bienestar? yo perdí ¿puedes acercarte un poquito al micrófono? alzar el volumen no te escucho bien noemi aquí está no sé niñas Abigail ayúdale no estamos perdiendo mucho tiempo a ver ayúdame estudiante ¿sabe que me confirma esto? que usted no tiene hecho sus organizadores en el cuaderno usted está queriendo salirse por el momento ¿sí? porque si nosotros ya tuviéramos realizado el trabajo en el cuaderno yo ya tengo mi cuaderno listo y simplemente manifiesto lo que ya ya tengo escrito pero usted no tiene porque está buscando este momento desde el día lunes usted ya va a subir las tareas ya se le va a explicar y yo necesito que esas tareas me las suba ojo que tiene ya algunas tareas que subir ¿sí? solo que el día lunes confirmamos a dónde usted va a subir a dos por dos medios va a subir ¿sí? pero si no tiene listo recuerde que son tres materias va a entrar en una confusión le estoy diciendo estudiante por favor ayúdame estudiante Barros Eric rapidito estamos perdiendo mucho tiempo ya Alicia el estado de bienestar es un concepto político que tiene que ver con una forma de gobierno en la cual el estado se preocupa por el bienestar de todos sus ciudadanos cubriendo necesidades básicas que ellos mismos no pueden conseguir bueno por tu participación ¿en qué ámbitos? por favor ayúdame estudiante Reynoso Alison ¿en qué ámbitos? por favor educación salud desempleo ya rapidito me nombra ¿cuáles son los pilares? ya le di esa parte los pilares importantes que alcanza el estado de bienestar que desarrolla Carlita confírmame nos dio las características ¿es eso o no? bueno voy a proyectar y vamos conversando ya muchas gracias estudiantes una recomendación no te atrases con las tareas por favor no se atrase luego se va a complicar y no va a tener conocimiento de lo que tenía que hacer en determinadas fechas si estamos ya voy a compartir pantalla por favor y vamos a conversar un poquito estado de bienestar esto ya hemos analizado el concepto confírmeme si hablamos sobre el estado de bienestar que se basa en cuatro pilares que identifica el modelo o nivel de desarrollo alcanzado confírmeme Carlita ya vimos esto si ya eso es lo que yo le estaba preguntando las características también correcto ahora vamos a ver el desempleo yo le mandé a usted a indagar investigar sobre la actualización del desempleo voluntarios por favor que me pueda aportar con sus ideas comentarios argumentos análisis por favor para entrar a lo que es el desempleo tomarán en cuenta que estamos viviendo una realidad muy palpable en estos momentos algunas personas están desempleadas y vamos a ver qué hace un estado de bienestar ante esta situación estamos a nivel mundial se puede decir que hay personas desempleadas la tasa del desempleo ha subido mucho sí y también incluidos en nuestro país ya eso es el desempleo en la actualidad que también le mandé a investigar sí ayúdenme con sus aportaciones voluntarios o rapidito tengo que nombrar para este tema señores es algo palpable que se vive es una realidad que estamos viviendo sí entonces ayúdenme si no hay voluntarios entonces ayúdame Rodríguez Andrés mandé le dicen yo tengo los porcentajes ya quieres a ver entonces por favor estudiantes tomarán notas importante todo lo que comenten sus compañeros datos importantes tomen nota y todo lo que yo también les manifiesto les proyecto conversamos explicamos es muy importante para que armes tu organizador listo ayúdame con tu información Iña Veloso el porcentaje de desempleo era del 3.8% en diciembre del año pasado y subió en mayo y junio al 13.3% o sea incrementó un 9.5 de mayo a junio mire ya gracias tu información de mayo a junio de este año porque ya estábamos en una pandemia se dan cuenta cómo se se elevó esta esta tasa de desempleo ahora tenemos el dato estadístico muy importante pero analicemos las causas analicemos la problemática de estas situaciones y luego analizamos cuáles son las funciones de un estado de bienestar ante esta situación que estamos viviendo ustedes mismos porque les mandé indagar y luego yo ya les proyecto ahí tengo una información que que la hice ayer pero bueno ahí se me fue la luz y perdí esa información porque no la había guardado pero bueno ya lo tuve que volver a hacer ayer en la tarde vamos a conversar esto ayúdame un voluntario por favor a ver tu niña veloz mismo me puedes explicar las causas o argumentar algo a estos datos que tú misma pudiste expresar manifestar tu conocimiento las causas fue que muchas empresas empezaron a despedir a las personas porque cayeron en crisis otras personas porque estaban generando sindicatos con los empleos y una liquidación les iba a salir un costo demasiado elevado las personas también por desesperación y necesidad empezaron a dar su trabajo por menor precio que daba otra persona entonces le quitaban el empleo a otras personas ya gracias por tu aportación alguien más por favor que investigó sobre el desempleo ayúdame estudiante cuando está la niña cuando a mí chile ayúdeme por favor con sus aportes sus ideas su análisis sobre el desempleo en la actualidad que en algunos estados está llegando la última semana para otorgar los beneficios por el desempleo explícame un poquito eso por favor cuáles beneficios la asistencia de salarios la asistencia de salarios sigo sin entender niña investigaste leíste o este momento está investigándome el internet no entonces explícame o sea acláranos un poco esa situación estás soltándome ideas estás lanzándome ideas sueltas pero no estás concretando mire este tema es de actualidad este tema está en auge los medios impresos los medios de comunicación las noticias en las redes sociales muchas veces ha habido protestas por estas situaciones hay docentes de la fiscal que se quedaron sin su puesto hay muchas cosas señores para analizar informarse por los medios impresos si usted ya no puede adquirir físicamente están las redes sociales hay que estar en constante información para poder participar en lo que es problemas del mundo yo le he dicho que esto es cultura general si por cierto antes de olvidarme le recuerdo que para la próxima clase tiene exposición de este curso tres personas si si estamos de acuerdo estudiante Pila Marcillo y Llanes si confirmen listo no hace falta que se reúnan señores tengo que recalcar en eso simplemente como les di los subtemas a cada uno entonces realiza su trabajo mucho cuidado con reunirse no ese sistema no es mucho cuidado estudiante si verá que yo le estoy esa parte si quería recalcar enfáticamente usted solito lo hace arma su material y lo trabajamos la próxima semana con sus aportaciones también los compañeros con su conocimiento previo y yo con mis explicaciones y estamos listos en problemas del mundo listo alguien más voluntarios en resumen no me ha dicho nada sobre el desempleo casi no 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 llegan a lo que yo quiero que lleguen a lo que quiero que hayan leído investigado no sé me 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 desespero ante esta situación necesito que que sean muy concretos ayúdame por favor estudiante Llanes Llanes que que argumento qué ideas tienes cuál fue tu análisis necesito para yo poder entrar un poco en lo que es ya la materia lo que yo investigué fue que el estado fija un salario mínimo superior al que determina el juego de la oferta y la demanda y que la causa principal del desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo sino en el mercado de bienes de servicio en el mercado de qué no lo escuché en el mercado de bienes y servicios y cuál es el mercado de bienes y servicios usted me habla de una oferta y demanda qué es una oferta y demanda estudiantes cuando usted investiga tiene que conocer conceptos que usted no comprenda de pronto o qué relación tiene para llegar a un análisis porque si yo suelto palabras sin saber no estoy comprendiendo no estoy entendiendo siempre le he dicho esto si yo tengo que investigar un documento un libro antes del que estoy leyendo una bibliografía antes una información de otro texto de otro actor tengo que hacerlo para poderme informar y poder llegar a lo que yo quiero y comprender si usted va a soltar palabras necesito con sus significados que me pueda explicar que nos puede explicar si por favor recomendación usted ya sabe todo esto que le estoy diciendo este momento ya hemos trabajado el otro año así ayúdame Carlita por favor con tu argumentación análisis para poder entrar yo un poco en lo que es ya yo investigué que las mujeres son las más golpeadas por el desempleo en la actualidad porque según el INE y las estadísticas en este grupo de personas aumentó el 15,7 y en hombres se quedó en 11,6 ya Carlita ¿por qué habrá sido que las mujeres más golpeadas ante el desempleo? ¿por qué piensas tú? yo creo que es por cuestión de discriminación puede ser puede ser esa es tu razón listo vamos a analizar todo lo que han manifestado sus compañeros pero antes sí yo quiero conversar sobre lo que es el desempleo la verdad que sí lo que respecta a esta información es muy extensa muy muy larga sí es el convivir diario es una es un tema de actualidad que estamos viviendo sí ayúdame leyendo por favor estudiante pila bianca el primer párrafo para ir analizando señores y ustedes van tomando sus ideas me van ayudando no ayúdeme por favor bianca pila dice ya dice este estudio discute uno de los problemas más cruciales a que se enfrentan hoy los estados el desempleo en los últimos años las tasas de desempleo a nivel mundial han crecido tanto en los países pobres como en los desarrollados trayendo y de la miseria de las grandes grupos de población se supone se pone nuevamente sobre la mesa el tema de la cuestión social y de cómo las sociedades responden a ella ya gracias quien me puede interpretar este párrafo rapidito con una idea para poder concluir ayúdame estudiante paredes daniela qué opinas el desempleo es una de las mayores razones por las que la gente vive en la miseria por así decirlo en los últimos que a nivel mundial que a nivel mundial el desempleo ha sido un problema social en general y que ha traído consecuencias tanto para la gente de bajos recursos como altos recursos bueno gracias estudiante el desempleo es un tema como ya le manifesté todo este tiempo que estamos acá en esta clase es un problema no social económico sí y también políticos señores ya esto ha sido un problema muy global de todo el tiempo sí de todo el tiempo ya el desempleo atravesado problemas muy graves ante la sociedad sí en estos últimos años las tasas de desempleo sí sí crecía no era alto pero a comparación de este tiempo que estamos viviendo teniendo una vida muy diferente a superado a las tasas de los años anteriores como manifiesta o manifestó la niña veloz al 13.3% señores del 3.8 si entonces el desempleo se vuelve un problema social económico político que afecta a las familias no solamente al desempleado afecta a las familias sí y cuando son países pobres no desarrollados la miseria es más más evidente si se convierte en un grande en un gran problema para todas las personas los habitantes sí este es un gran tema para discutir ya y los gobiernos un estado de bienestar no no puede solucionar no da unas respuestas concretas ante este problema sí ante esta miseria que se vive ya cuando ellos pueden de pronto tienen de pronto no tienen la solución en las manos nosotros los los del pueblo somos los sacrificados sí pero los que están en en la política en los gobiernos no ellos no se sacrifican esa es una causa que el estado de bienestar debiera analizar analizar a los políticos y todos sabemos y hemos escuchado los sueldos que ellos reciben sí analizar todas esas situaciones las empresas han quebrado sí es verdad restaurantes han quebrado en gimnasios están pidiendo abrir gimnasios no pero en este momento están paralizados hay un desempleo sí entonces las personas están desesperadas por tener sus ingresos económicos estamos en una pobreza y vamos a seguir creciendo esa tasa de desempleo señores no es que se va a quedar estático porque estamos ya queriendo queriendo volver a la normalidad pero con ciertos límites es de de pánico se puede decir de miedo que no que no no te arriesgas y no te te adentras sí por completo a tu negocio como antes con esa libertad entonces estás produciendo en pocas cantidades ya y siguen reduciendo personal siguen quedándose desempleados ante estas situaciones sí y un y el estado de bienestar no está trabajando en la actualidad con esto no está buscando las soluciones concretas ya para llegar a un acuerdo a una ayuda y siempre vamos a hacer los el pueblo si los sacrificados ejemplo hay dos entes de la fiscal que se quedaron sin trabajo porque se posicionaron este año en sus nuevas partidas que recibieron y se quedaron los profesores que no tenían un nombramiento sin empleo al verse sin empleo como tienen familia se han dedicado a hacer otras actividades como por ejemplo vender mascarillas volverse comerciantes entonces el desempleo sigue es duro es una crisis económica social política ya estamos claros hasta ahí señores lo que es el primer párrafo si el segundo el desempleo en tanto falta de trabajo tiene consecuencias objetivas y subjetivas y es un tema que hace a la estabilidad de las sociedades a la cohesión social y que en muchos aspectos dan sentido a la vida quien me ayuda por favor con el análisis primero de este segundo párrafo voluntario rapidito rapidito el tiempo ya se nos está terminando estudiantes cuatro minutos jimenita no ven ya rapidito una idea una idea rapidita para ya terminar cuatro minutos sí el desempleo en tanto falta de trabajo consecuencias objetivas subjetivas que será objetivo y que es subjetivo me ayuda con eso por favor rapidito es unos conceptos que utilizamos en todo nuestro convivir entorno diario lo que es en el entorno académico estamos utilizando por favor rapidito que significa objetivo y subjetivo por cierto hay un estudiante de tercero que siempre utiliza estas dos palabritas siempre pero no no lo veo aquí en lista ayúdeme rapidito que es objetivo que entiende rapidito subjetivo ya les voy a mandar investigar les voy a mandar investigar no ya les toca hacerme una pequeña exposición señores sobre estos dos conceptos para que tengamos en su mente si listo vamos nos queda poco tiempo continuamos la próxima clase con las posibles alternativas que tiene un estado de bienestar para combatir este desempleo si y que pasaba un poco retroceder a la historia del desempleo y la discriminación en el tiempo actual hacia el género femenino y ahí terminamos esto del desempleo si estamos claros estamos claros listo no se olvide que necesito por favor una pequeña exposición yo nombraría cualquier estudiante de lo que significa objetivo y subjetivo y le va a quedar para todo un siempre muchísimas gracias estudiantes tienen alguna pregunta que realizar recuerde que con toda esta información siquiera tiene que armar unos dos o tres organizadores gráficos si alguna pregunta algo no bueno estudiantes nos vemos en la próxima hora de clase que pasen que pasen bien se cuidan gracias profe Alex encantado Jimenita